Continuar el tratamiento, lo mismo de ayer, suero, vitaminas, antibióticos, nada más desparasitante ya no, porque ya le dimos ayer. No se mareó, ayer que se hizo. Pues no, mira porque la venía cargando. Ah no, pero me refiero a cuando llegaron a su casa. Pues se durmió. Ah, se durmió, ah, es un efecto del medicamento, eso pasa. Pues duérmelo. ¿Y cuántos días se tienen que venir para la cita? Por lo general son tres días, en ocasiones es uno nada más, pero ya porque depende de cada animal cómo reaccionan. No lloró. No lloró. Pero juega allí con los niños o a qué se meten. No, nomás juega allí con los niños porque le caen bien, siempre... Pero no es bravo ni nada. No, no es bravo, sino que al director de canal que se meten ahí los perros, porque se meten mucho. Pero no estorba, para los niños que nos hacen divertidos. A los que les gustan. Sí. Porque hay niños que no les gustan los perros. Ajá. Hay algunos que dicen, no, 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 no. Ah, ya, 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 ya. Ahora sí, ya sí también. ¿Sembra la perrita? ¿Perrita? O es perrita y sembra. Hay unos niños que dicen, es mujer. O es hombre, dicen. Vamos a poner el suelo. Suelo subcutáneo. No, no, no se fijaron en cuánto tiempo se bajó la bolita La de acá La de acá se le bajó bien rápido y ya está duro Ah, sí A ver, ¿qué va a chicar la piel? Hoy sigue su efecto en su dedo ¿Por qué? Ahí, ahí, mira A los perritos, mira, cuando les estira la piel Y se tarda mucho en acomodar Si te fijas, se tarda un poquito No debiera de tardarse nada Entre más tarde en acomodarse, como es su piel Significa que tiene más deshidratación Ayer que la estiré, se tardó más en acomodarse Es como esto, es el inmediato Se tiene que acomodar la piel Igual, pero este está un poquito deshidratado Entre más se tarde en acomodar la piel Más deshidratación Es como se detecta Igual en las personas Si una persona está muy deshidratada La piel no se va a acomodar rápidamente Otra vez voy a poner dos o no lo hago Vamos a ver Si no, si no chilla mucho, una O si no chilla mucho, dos Levantalo para que no tenga apoyo Lo que pasa es que este no es un medicamento Esto es para ayudar al animal ¿En qué año va? Yo voy a ir a mi cuarto y voy a pasar Todo en carnal, las hermanas Sí No se parece No parecíamos, no parecíamos No, si se parece Lo que más se mueve Más le duele La verdad que me sorprende Que no les duele porque Esta por ejemplo no se la puse despacio Y por lo general duele tantito Y más Estos perros son bien llorones Sí Los chihuahuas Lo bueno y voy Y se la pasa llorando No, pero me refiero a las inyecciones Yo aquí a la gente le digo Oiga, le voy a poner El perro es muy llorón Y hay veces que la gente se enoja Porque llora mucho pues Es que así son estos perros Le digo ¿Le falta por el hocico? Mira Yo se la voy a dar ahorita Si se van despacito No vayan atrastando en la panza El animal y nada Porque si la domita Ustedes se la van a dar al rato Aquí les voy a dar otras dosis Para acá Listo Bien Bien Vamos a hacer lo siguiente Le voy a poner hasta el seis Ok En el supuesto caso De que la vomite Se lo vas a dar O sea Si en cuarenta minutos No ha vomitado Ya se absorbió Puede ser que vomite Y salga algún color Pero ya no es un medicamento Son colorantes Nada más Ya se absorbió el medicamento Treinta, cuarenta minutos Si ya Ya si vomita No le vayas a dar más Porque ya se absorbió el medicamento Y si tienes alguna duda Me marca Ahora Si no vomita La mitad Que es la jeringa O sea Hasta el tres Mañana en la mañana Mañana en la mañana Si Por el hocico Le quitan la aguja Y se la dan Y si tienen cualquier duda Porque esto si es medicamento Y es delicado O sea Repito Si el animal No vomita En unos treinta Cuarenta minutos Ya la hizo Ya el medicamento Llegó intestino Ya se absorbió Ya no ocupa Darse de más Pero si vomita No sé En diez Quince Veinte minutos Entonces si van a ocupar Darle la mitad De la jeringa Que son aquí Hasta el seis Pero usted le va a dar La mitad Hasta el tres Si Y si no vomita Pues nada más Hasta el tres Mañana Y ya Si Y ya mañana Me marcan Para ver Cómo sigue No sé Gracias por ver el video.